Vamos a cambiar de equipo Y... Cambio de equipo Ahí ya Ahí Si no me pega el brillo Y si no me pega el brillo ya Y si me pongo Ahí se pega el brillo Me pega a mí Vamos a apagar la luz El flash Y así mejor Pues sí, estamos en modo super fiesta Fiestera ¿Qué pasa con ese? Es una más buena por ahí Tiene esto Y... Poropillo Este es el gancho, ¿no? Has ganado el liderazgo Y este Este Recarga y tira un plasmaso Que lo flipa No sé cuánto se puede aguantar esto Ahí se enganchó uno ¡Vale, corre! ¡Vale! Has perdido el liderazgo ¡Casi no queda munición! ¡Despartan! ¡Joder! Empezamos super mal Vamos a hacerle zoom Mejor así Bueno, tenemos aquí la espadica Y el BR Se viene cerca ¡Y eso! ¡Puta! ¡Tira por ahí, anda! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cabrón, tío! Me ha machacado la cabeza Pues sí, yo aconsejo el Halo Infinite este Porque es una pedazo de pasada Es una pedazo de pasada Porque nunca Sobre todo a los que les guste jugar multiplayer Como a mí Pues siempre vaya a poder jugarlo Sea Con bots O O sea con lo que sea Siempre va a haber para jugar Incluso si no tienes internet Puedes ponerte ahí a jugar con los bots Como si fuera multiplayer Y luego por otro lado Pues tenéis el modo historia Pero yo con este estudio ¡Wow! Os puedo prometer Que nunca he visto Una inteligencia artificial Tan, 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 tan buena Que parecen personas Que parecen personas ¡Hostias! No sé si ha venido el Nipe por allá Ha venido por atrás Estoy jugando aquí con el El Aya Neo Y... Y claro, me estoy intentando hacer los controles Poco a poco Porque tiene unos analógicos Así como El de PS Vita Y nada Este modo Fiesta lo han sacado hace poco Espero que me lo dejen Y no lo quiten Para... Porque va como un poco de temporada ¿Verdad? Mira, tú te lo vas de mierda Mira, pues Te has cruzado con mal camino conmigo Bueno, ¿esto para qué es? Hemos perdido a alguien ¿Alguien? Pues habrá que buscarlo A ver... A ver... ¡Toma! ¡Bienísimo, eh! Eso sí, con los bazookas sí que se me da bien No, no tengo razón De esta vuelta Tira, ya que me estáis parando ahí ¡No! ¡Te lo comes! Toma ¡Mira yo! ¡Que da cabrón! ¡Me cago en la puta, tío! Se me ha puesto el zoom Si no, si no le iba a dar un gachetazo en toda la perola Que le iba a dejar clavado en el suelo Tenemos el moco Y este Que dispara así Pues mira, lo que se hace es que Si enganchamos el moco Le quito la cabra protectora Y le pego una hostia con el otro Espera que hay uno por ahí, cabrón ¡Mierda! Por coger un armativo Siempre me pasa eso, ¿eh? ¡Mierda! Y he recargando Este... Ah, si este tiene unas pelotas Que lo deja desintegrado Se carboniza, ¿no? O algo así Está guay Comiendo Es siempre bueno ir acompañado Que si no Te dan por todos lados Porque ellos por otro lado Hacen lo mismo No disponemos de mucha munición ¡Mierda! ¡No se ven! Oye... y me dio bien me disparo no es que tenía sueño de un ratico pero luego te pillo y el pincho aquí el pincho va de puta madre tío el pincho tío te sigue tío la corriente con dispara el estilo y hasta de lejos estás en el quinto pino y te los comes tío ahí a muerte no lo ha matado tío al final esos otros que disparaba él también tira unas bolas que sigue parecía a los pinchos es bastante eficaz incluso el quinto pino sigue no tenía que haberme acercado mucho y este es parecido este sí este de adiós enseñando que tira como unas pelotas y así y ya tiene una detrás tío de mierda no me he fijado en el radar y el virreoso de volver este tira como si fuera un sniper pero hecho polo tiene una sola bala joder tío venga si es que ha tardado un siglo en recargar esa mierda es mola pero no mucho porque hay que hacerlo como si fuera como se dice cuando más lejos está hay que tirarlo como como bombeada no para qué este tira y bueno a veces confundo esa arma con otra que tira como se dice que las puedes apretar manteniendo el botón esto es un sniper covenant que no se me da muy bien aquí con el sniper me cago en la mano a ver si me hago con ello ya que vienen estos cabrones dan la vuelta y te pesca por detrás tío entonces tengo esto y este por el macho tío me ha pillado haciendo tonto con las armas tío otra vez este y el pincho es muy cómodo tío porque van solos tío que vasca lo de tío mejor del macho soy king 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 y tiene una punta ya con la granada es que yo no sé tío pero que van boleadas te hace unas carambolas con las granadas de las narices tío si es que a veces los confundo tío mancho a ver si pillo un hombre menos mal tío que no me deja de vergüenza eh otra vez un poco raro el sniper este no pero bueno a veces me recuerda a las armas así de tipo este and punk y es que paso que paso y el otro que es a ver el virrioso el bueno en el camino el bueno en el camino que no hay dinero y bueno voy a cortar aquí porque si no se va a hacer un vídeo más largo que que aquí está esto a 100 matando a 100 personas hay que matar a pobres esparta habéis visto la nueva madura esa de mierda que han sacado japonesa no me gustan es que no joder no te caigas coño te has recargado entonces uy me cago uy hostias un salto habéis visto se han enganchado gilipollas tío y con tanto arbolito de mierda no me digáis que no sé jugar ni tonterías porque bueno llevo aquí machacando este que pasa a ver este porque si no porque si no porque si no pongo ellos tío ese de equipos eso justamente cuando lo va a dar te haces el joder me cago en la puta venga gilipollas joder venga no se muere este gilipollas se me da mejor venga ya venga tío es increíble y tú no te mueres dale venga no si dame un martillazo ahí y ya me dejas ya ahí enterrado mira he visto ese me parecía una cabra es que piquo me vengas tío que te mato te mato ¿dónde está tío? ¿dónde vas tío? te han lanzado te corto el rollo con este bollo la verdad que refrasar todo aquí me encanta mola un montonazo y la pistola aún más tío bueno lo que pasa es que la pistola se ha muerto un poco loquillo me disparo ahí y hace el reloj tío en segundos tío y casi diría que matas se mata mejor tío con la pistola que con el BR tal vez el BR sirve para más lejos si era un Ghost de con Ghost la marca con Ghost ¡Arranca! ¡De prisa! ¡Juuu! hay que poner por aquí esto ¡Super Ghost! ¡Super fiesta! ¡Eh! 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 ¡Eh tío! ¡Dale José! ¡Dale! 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 ¡Toma! ¡Muere! ¡Atención! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te veo tío! ¡Uy! ¡Se pilló una! ¡Toma! ¡Muerte ya no tío! ¡Tengo ganas de disparar ahí con las armas! ¡No tengo ganas de montar en vehículos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eres bueno! ¡No hay camino! ¡Eres bueno! ¡La carretera! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hostia! ¡No lo veo tío! ¡Ya te digo! ¡Y tío! ¿Qué pasa? ¿Me sigues o qué tío? ¡No te veo! ¡Tan pequeñito aquí todo! ¡Ah! A ver qué has dejado tú ahí Este... No me gusta ese arma tío Ese es lo que mola Que le pegas un viaje Y lo dejas reventado Pero... No me gusta tío Es... Un sniper Que es como si fuera un sniper Pero... Que te disparaban Bombeado tío El cohete A no ser que esté muy cerca Si te acercas Y sale recto Y... Lo que es la mira Pues... Me cuesta ahí Un poco controlarlo Y esto sí que mola Mira los enganchas así Y se lo tiras De una en toda la cara tío Le dejas la cara seta tío La cara tío Bueno Como una tortilla tío Y se prende como fuego Yo que sé ¿no? Así como plasma Y lo dejas plasma Así ¡Ay! ¡Tíralo! ¡Voy a nada tío! ¡Ah! Mira La ha explotado Es increíble Me ocurren las cosas Mira ahí ¡Hostia! Este sería el maestro tío Aquí De la albazo Tío El maestro tío Vamos a ver Voy a seguir a Pepe Pepe ¡Espera! ¡Pero Pepe! A ver Aquí va a salir un A ver si le pego un mazocazo Que venga ¡Venga ninguno! ¡Venga ninguno! ¡Espera! ¿Sin pe? Ahí está ¡Ahí tío! Al final morimoslo todo Bueno Sí Así quedamos en paz Voy a cortar el vídeo Que si no Esto Esto va para rato Y ya lo termino Y ya contaré Más historias de esto Un saludo